El Portillo Beach Club & Spa cuenta con más de 170.000 metros cuadrados ubicados a pasos de las terrenas y del Aeropuerto Internacional El Catey. El complejo incluye 350 metros lineales de playa en una comunidad boutique que ofrece apartamentos de uno, dos y tres habitaciones diseñadas por los más reconocidos arquitectos y decoradores del país. El Portillo Beach Club & Spa es un complejo paradisíaco en el que la calidad del servicio, la imponente naturaleza y sus lujosas instalaciones harán las delicias de los clientes más exigentes.